La isla, la nueva isla para comer Lo voy a poner de atrás Y lo subo Segundo Es más, vas más rápido que yo Uy, reperforé el aluminio Bueno, son baratos Che, va más rápido que yo eso Lo quiero poner de cola Subime el timón, Aníbal Pará que no puedo Estoy con esto No, no le hace nada el timón, sigue un montón de agua ahí Boludo, hay un montón de tierra Dejalo con timón y todo, no pasa nada Che, te me estás escapando ¿Eh? Va más rápido que yo En el medio hay más corriente